¡Sánchez Cano! Cieny Marcela Suárez, Samuel Churuega, Andrés Caballón, por Antioquia, Delegación de Bogotá, David Fánchez, Valentina Botero, Yulia Andumeta, Isabel Hernández, por Bogotá, por Departamento de Caldas, David Aguirre, Valentina Villa, Martín Guevara, Mariana Quiroga Pacana, Departamento del Quindío, Samy Cañón, Yuliana Pantoja, Alejandro Ancila, y Carolina Oribe Cuindío, Departamento del Valle, Alejandro Villota, Lauren Lizarazo, Jesús Azar, Lina Sabana, por Valle del Cauca. Valencia Valentina Villa, de Caldas, para recibir su relevo, y Valle del Cauca persiguiendo muy cerca, Lauren Lizarazo por mover. Muy bien, recorde, debe haber contacto. ¡Vamos! ¡Vamos! Vemos a la chica, Villa de Carlas, nuestra campeona. Muy bien. Viene Chetita, viene Chetita. Vamos a hacer segundos, a hacer segundos. Muy bien, vamos, tranquila. Sí, va. Vamos a hacerlo, vamos. Vamos a hacerlo, vamos a salir de abajo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer segundos. Vamos a hacerlo, vamos a salir de abajo. Vamos a hacerlo. La campeona nacional juvenil de los primeros muertos. A la espera del segundo lugar. Muy buena ventaja. Espera Bogotá. Vamos, vamos. Se prepara Julián Sumeta. Se prepara Julián Sumeta. Chico de Bogotá, debe haber contacto físico. Relevo C de Bogotá. Esto es tan especial para mí, no tengo idea. Empecemos tanto. Estoy tan feliz de volver. ¿Estás listo para empujar hacia el siguiente nivel? Solo me empujar hasta que pueda obtener mi... Satisfaction... 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 Sal. Sal. y 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